Buenas tardes a todos amigos y seguidores de Dr. Mosqueira. Hoy tenemos día de quirófano, tres cirugías, ni más ni menos, en una tarde. Y uno de ellos está por aquí, uno de los pacientes, más apañado que nada. Es Álvaro, viene de Granada, tiene 34 años y lleva dos años sufriendo de una astenosis L4-L5 que le afecta sobre todo la pierna izquierda. Y cuéntanos, ¿qué doencias tiene Álvaro? Llevo dos años, uno sobre todo, porque tiene un olor es fuertísimo lo que dice, pero fuerte, fuerte, ya te agaches, te levantas, y estás de pie diez minutos. Muy incómodo. Ahora mismo está bien. Mi radio, sí, a mí me duele. Mi radio está aquí en Transgeneiro por la parte de fuera. Y la verdad que está desesperado ya. ¿Ha hecho a otros médicos y demás? La Seguridad Social me estaban viendo, me hicieron una infiltración. Y no tiene resultados, ¿no? Un par de meses me ha durado más o menos, pero esto tal vez... A lo mismo. Igual es lo mismo, porque entre pastillas, entrenamiento, esto y otro. Sí, que ha hecho algún entrego pesado también. Y no ha... ha mejorado un poco. Ha mejorado, ha mejorado, porque es verdad que ha mejorado, pero que todo modo es que sigue ahí. Es imposible, no te deja perder la vida, es que no es imposible. Pues la familia, como podéis ver, es un chico atlético, joven y sufriendo de esta patología, que no tiene edad, la verdad, no tiene edad. Se dice que es algo degenerativo, pero no se sabe cuándo llega. No tiene calidad de vida, es algo que, claro, que da muchísima impotencia a él y a todos los que le rodean, porque al final eso afecta a toda la familia. Aquí su chica grabando, tiene un bebé pequeño de 3 años y está más avanzada que en el camino. Y claro, quiere disfrutar de la vida. Mínimo que por lo menos podáis disfrutarlo a ellos, poder hacer tu vida normal, trabajar, la casa, tu familia... Pero la vida que queremos todos, salud. Ahora mismo, ¿viste? Ahora mismo, entre la salud que no está bien y la cabeza que tampoco... Afecta psicológicamente. Pues afecta psicológicamente, pero bueno, para eso estamos bien, amor. Pues muy tranquilos, estás los mejores manos, Álvaro. Gracias siempre a ti por confiar en nosotros. Y bueno, vamos a ver mañana el siguiente vídeo de la evolución como yo la cosa, ¿no? Un ratito, nos quedan 10 minutos hasta abajo, un kilófano. Muchas gracias a todos. Hasta luego.